¿Qué es la alimentación natural para mascotas? Bueno, pues nosotros ya es el tercer año que venimos a Iberzo y Propet. Entonces nosotros lo que hacemos es fabricar alimentación natural para mascotas que no tienen aditivos químicos, ni colorantes, ni conservantes. Por eso los menús que utilizamos son en congelado. Este, por ejemplo, es la bolsita del menú de pollo y ternera. Este es un menú que tiene pollo, ternera, zanahoria, remolacha, nabo, un poquito de ajo y aceite de oliva. Entonces todos los menús tienen o bien aceite de oliva o aceite de salmón según la variedad. Hemos desarrollado este año un menú nuevo de conejo, que uno de los ingredientes novedosos también es el arándano. Entonces es un menú monoproteico de conejo. Hemos hecho también el Yung Holidays, porque claro, el cliente habitual de Dieta Yung, como es un producto congelado, siempre nos decían, ¿qué hacemos cuando nos vamos de vacaciones? ¿Cómo podemos hacer? Entonces, pues para ellos era un poco dificultoso el llevar el congelado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Aplicarle al menú un proceso de esterilización que es temperatura y presión. Por lo tanto, conseguimos una caducidad de ocho meses sin necesidad ni refrigerar ni congelar. Entonces la presentación ha sido este. Y por eso lo de Yung Holidays. Nosotros notamos que está creciendo bastante lo que es la alimentación en crudo y la alimentación natural. Pues por ejemplo, nosotros no utilizamos ningún tipo de conservante. Entonces, siempre que, pues eso, en el congelado es por ejemplo el frío y en el caso del esterilizado, pues lo que hacemos es darle menor vida al producto. Pues si fuera por ejemplo una lata serían 24 meses, sin embargo nosotros le damos ocho. Que además es un producto que entendemos que va a tener una rotación muy rápida. Y en el caso, por ejemplo, de los bocaditos de Yung, que es uno de los productos que también hemos lanzado este año, son premios deshidratados. Pero, ¿qué pasa? No es un premio deshidratado como puede ser que muchas veces nos lo han dicho. ¿No podéis hacer un premio con forma de corazón? Entonces, pues decimos, no, claro, porque nosotros la filosofía que tenemos a por hacer, sí, pero no queremos hacer nada que sea muy prefabricado ni manipulado. Entonces, en este caso es tripa verde. Que es la tripa del cordero, que serían, por ejemplo, los callos que se utilizan para Humana, sin blanquear, troceado y deshidratado. Entonces, ¿qué pasa? Sí que es verdad que, por ejemplo, genera un olor fuerte, pero para el perro es, vamos, les encanta. O sea, si ahora pasara cualquier perrito por aquí, movemos un poquito la caja y ya empieza a oler como diciendo ¿qué está pasando aquí, no? Que han abierto. Y les encanta. Entonces, de bocaditos de Yung, hemos sacado cinco referencias distintas. Y el envase es este. Y es 100% tripa verde de cordero. Nosotros cada vez nos estamos profesionalizando más. Y, por ejemplo, hemos lanzado también una línea terapéutica que ayuda a tratar patologías. Por ejemplo, el menú que tenemos que hemos lanzado es el renal. Entonces, uno de los ingredientes que tiene es, por ejemplo, el aceite de krill, que ayuda a tratar la patología y que es uno de los ingredientes que se utilizan. Entonces, ya que nosotros lo utilizamos en la fabricación de los menús, pues lo comercializamos. Que este, por ejemplo, además, el envase es así como el botecito, que es muy cómodo. Es un envase, pues eso, de 10 mililitros y va con un cuentagotas. Y tú lo aplicas encima del menú. Y es uno de los ingredientes del menú renal. Que cada vez nosotros nos especializamos más en esto, porque realmente nosotros, la marca no se vende ningún producto online. Fomentamos que el producto se adquiera siempre a través de nuestra línea de puntos de venta. Entonces, todas nuestras tiendas tienen un congelador en depósito donde tienen los menús y luego los complementos en la parte superior. Sobre todo eso, que se adquiera a través de la clínica y de la tienda. Y por eso, el venir a Iberzo y Propet, porque es la más grande que hay del profesional de la mascota. Y, bueno, es lo que hacemos. ¡Gracias!